... ... ... ... ... Comenté que yo ya empecé este curso me dijeron que estas loca, que muy caro te van a estafar que otros te dan otro curso igualito y más barato lo que me gustó de Rafael Punchi es personal te van a engañar por ahí menos Y escríbeme, escríbeme, ¿cómo te has atendido? ¿Cómo me he atendido? ¿Cómo te has sentido tú? Confiable. Yo me he sentido así. ¿Agradable? Te he sentido agradable. Me encanta su puntualidad. Muy respetuoso el profesor, que es otra parte también, porque a veces tú te creas esas otras ideas. Eso me han dicho, ¿no? Ten cuidado, mira que no se quede. Eso también es parte importante de este curso. Lógico. Como va la situación, ¿no? De desconfianza y todo eso. Algo bien. Después, ¿qué más me ha gustado? Como le vuelvo a repetir su paciencia. La forma como me enseñó a hacer primero los ingredientes. El profesor no va apurado. No confundan eso. Su apuro con la paciencia que te está enseñando. Se está dedicando a ti, porque él quiere que tú aprendas. No, eso es muy importante. Así es importante para mí. Bueno, ¿cómo te sientes ahí? ¿Cómo va? Yo agarro rico. Ya. Y rápido, porque tengo hambre. Ya, déjala acá, yo te enseño a sacarlo. Tengo que hacer esta parte del pollo. Ni modo, vas a sacar el pollo por acá, mira. Nunca te olvides que por un lado hay siempre un anillo a veces como este. La clase de ayer, de sazonar todos los condimentos, ¿se puede decir? Ya. Fue más de lo que yo esperé. La imaginación que tuve antes de entrar al curso, no fue lo que yo me imaginé. Me encantó el sazón o todos los sazones que usó el profesor Rafael. Lo máximo. ¿La manera cómo te enseñé? La manera, la paciencia, el tiempo que cogió para mí, lo máximo también. ¿Qué te parece el curso? Todo, hasta ahorita, porque todavía me faltan las ensaladas, perfecto. No tengo ninguna queja. Es todo lo que yo esperaba. Está encerrado en todo lo que yo esperaba. De verdad. ¿Vale la pena tomar el curso? Vale la pena. Personal. Esto tiene que ser del alumno al profesor, no más. Ah, eso sí. Eso me encanta, por eso estoy aquí. Bueno, agradecemos a los aidits que se han venido.